Después de varios meses de obra, mañana viernes estamos inaugurando el comedor de la Siberia, es decir, lo estamos abriendo a la comunidad de la Siberia, a mediados de mes vamos a hacer el acto formal de inauguración, pero ya mañana está abierto para dar el servicio a todos los estudiantes, docentes, no docentes, es decir, a todos los miembros de la comunidad. Estamos hablando de 4,50 para el desayuno y 8,50 para el almuerzo y paulatinamente vamos a ir incorporando los servicios el resto del día. Los tickets se venden el mismo día, tanto en la Secretaría de Bienestar Estudiantil, que está enfrente del comedor de la Siberia, como en el propio comedor. Tenemos gente trabajando, profesionales de la universidad, trabajando en el tema de qué menú entregarle cada día a los estudiantes, así que eso está estudiado, por supuesto pensado para el estudiante nuestro, para el estudiante de 18 a 25, 30 años. Este año vamos a comenzar la construcción del comedor universitario del área salud, si todo sale bien, principios, mediados del año que viene, vamos a estar inaugurando el tercer comedor, ya sería de la universidad. En este caso es para el área nuestra, que llamamos área cuasque, el área salud.